Como quieran, Tlazo, Diosa, Teotl, ¿no? Sí, ¿no? Bien bonito. Bueno, como les decía, yo me dejé venir para acá porque dije, ¡ay, están reflexionando! ¡Ay! Sobre los 500 años. ¿Qué somos estos 500 años? ¿Folclor? ¿Exoticismo? A ver, tú me ves exótica, ¿no? Y dices, ¡ay, mira, qué sabrosura de mujer! O sea, sí también, papacito, pero... ¡Ay, cuál resistencia! A ver, ¿cuál resistencia? Si estos ven nada más... Es el reconocimiento del sufrimiento de los pueblos originales. ¿Y tú crees que estos reconocen el sufrimiento de otros... Es el reconocimiento de la... Colonizan, por eso, pues, colonizan todo el tiempo, son colonizados y colonizan, son víctimas de mares todo el tiempo. Si el poder no hay manera, no hay manera de poder con él. Ahora sí que no hay manera de poder con el poder. Ahí está, vienes de malas, ¿verdad? No, pues es que me sacas ahí del templo mayor que nadie me va a visitar, ¿verdad? Vengo yo así siete, ¿no? Siete toneladas así moviéndome, para verles las caras a estos. Ve nomás, sí se ven jodidos, ¿eh? Y entonces ya le digo a mi comadre, le digo a mi comadre, le digo, vente comadre, para ponerle sabor a la enjundia, ¿no? Porque trajimos estas piezas musicales muy delicadas. No es una imposición, ¿eh? Ni una culturización, ni una colonización. O sea, nomás quiero invitarles a que expandan sus horizontes. O sea, no todo es Bach, no todo es Tchaikovsky, no todo es esas cosas finas que ustedes suelen escuchar. Nadie la puede ignorar, es la chica más preciosa del lugar. No meneo, meneo, chavocho.